Mi mundo gira alrededor de ti, y tu palabra rige mi existencia. Es distinta mayor influencia, que es la que ejerce tu amor sobre mi corazón. ¿Es así o no? ¡Sí! Y yo quiero vivir, me va a morir, de ti quiero estar sacurado, pues todos mis amedos son poblados, en el río venida que tú te aburrís. ¡Qué bonito! Y es mi amigo, lo que yo gusto, lo que yo amo, lo que más quiero. Incomparable, inimparable, no hay nadie en el suelo. Incomparable, no hay nadie en el suelo. Incomparable, no hay nadie en el suelo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!